A donde si aquí estés, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, nos dieron año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, nos dieron año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, nos dieron año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, nos dieron año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, nos dieron año y felicidad Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad